El aumento del sueldo y no se cumplió. Con este pérdimo aumento que supuestamente dio Maduro, que no sirve para nada porque nosotros no cobramos estatique, el bono de guerra, imagínate, en vez de subir lo que hizo fue bajarlo porque prácticamente a los pensionados más mayores cobraban 360, ¿verdad? Ahora 490, ¿cuánto les subió? Nada. Por lo menos yo, que soy jubilado, yo cobraba 770 doleros, voy a cobrar menos. Entonces no es posible, pues. ¿Hasta cuándo nos tiene así este gobierno? ¿Hasta cuándo? Yo por lo menos di 37 años de servicio en la Administración Pública para que me salgan con esto. Pues esto es sinvergüenzoso lo que tiene este gobierno. Nada, nada, eso no cuadra nada, eso. Páme, yo sobreviví ahí a nada, eso no, una harinita, una bromita ahí listo, se juega todo. Bueno, compra ahí una bromita, una medicina que yo sufro de la diabetes, tengo que estar comprando bromita y eso se va rápido. A mi manera de ver las cosas, hasta a nosotros lo pensionaba, nos falló. ¿Y nos falló en qué forma? Porque él había prometido el aumento del sueldo y no se cumplió. Lo mantuvo para todo el mundo, ¿verdad? Pero la otra forma es que hizo el bono de guerra, ok, 20 dólares. Y según esta mañana me dijeron que había ratificado para 30 dólares.